Música Que nos unamos todos como tipo La señora a levantar Usted tiene que mostrarnos los documentos legales Y tengo que reconocer, tú si fue una vez que hay un guardado, yo adentro Contentos, porque dijimos, el cielo también lloró de amor de gusto La cuestión de seguridad, tanto de los pacientes Los policías repelieron la agresión de los atacantes en cinco ocasiones Música 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este resumen de lo que fue el 2016 Un año que tuvo muchos contrastes Y que estaremos platicando algo De lo que a nivel local ocurrió en nuestro San Miguel de Allende Y pues comenzamos Comenzamos con lo que fue el mes de enero En el mes de enero, a mediados de mes La Peña Taurina solicita que San Miguel de Allende Sea nombrada Capital Taurina de América Grupos ciudadanos se manifiestan en contra de este posible nombramiento Y de la realización de corridas de toros El nombramiento se da el 28 de enero Con la aprobación de 11 de los 12 miembros del ayuntamiento Aunque es modificado Nombrando únicamente a la fiesta brava y charreada Como patrimonio cultural de los sanmiguelenses Solicitamos al ayuntamiento con fecha 10 de noviembre Sobre un nombramiento que se le va a dar a San Miguel de Allende Del cual ya tuvimos respuesta al ayuntamiento Que será como Capital Taurina de América El documento habla sobre antecedentes históricos Tanto de la fiesta ligada a la independencia y la tauromaquia La historia de la Plaza de Todos Oriente Y el nombramiento que dio el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez en 2013 Como patrimonio inmaterial La fiesta brava y la fiesta charreada Precisamente con la investigación histórica Más allá de hacer una defensa personal Es una aportación al patrimonio histórico Que está vinculado por supuesto a las fiestas de toros Habrá a quienes de manera personal no nos gusten Habrá a otros que de manera personal sí nos gusten Pero en este sentido, bueno, realmente sí tendríamos que reconocer Que es parte del patrimonio histórico de los pueblos En general de los pueblos de México Y de un lugar como San Miguel es parte de su historia Aparece por todos lados No es una cosa de sanmiguelenses Eso que quede muy claro En el mundo entero hay una gran oposición y un rechazo A que se siga torturando animales en plan de diversión O emplean de alimento O en cualquier plan O sea, no hay por qué torturar animales en ningún sentido Y menos festejarlo y celebrarlo Nos parece un escándalo Ya que además se pretenda Nombrar a la ciudad de San Miguel Capital taurina Bueno, ya es un exceso ridículo De San Miguel de Allende Todos charros Tuvimos una junta con el señor presidente Y parece que todo se ha logrado Vamos a hacer charería Vamos a que se mejore Que abra la calidad Y también vamos a estar junto a los taurinos Así es, se está haciendo Se va a realzar Se va a hacer mejores corridas Mejor charería en todo lo que es el municipio de San Miguel de Allende Obviamente fue aceptada por Primero por los grupos taurinos de San Miguel de Allende Incluyendo nuestro grupo Peña Taurina San Miguelense Esto para rectificar y reforzar el nombramiento Que hizo el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez En mayo del 2013 Que declara la fiesta brava y la fiesta charra Como patrimonio intangible Y el día 18 de este mismo mes de enero Pues arrancaron dos obras importantes El arreglo Bueno, pues completo Completo asfaltado Del bulevar de la conspiración Así como también Del Pepe Cabezón En donde pues se rehabilitó Desde la glorieta del Pípila Hasta el Malanquín Estas obras serán obras De muchísimo impacto Que durarán Muchos años para todos Y cada uno de los sanmiguelenses Esta en lo particular Pues todos lo vemos Es un bulevar totalmente destruido Que no tiene banquetas Y que no es digno Para los que aquí vivimos Y por supuesto No es digno tampoco Para nuestros visitantes En estas cinco obras Que anunciamos el día de hoy Se van a invertir Un total de más de 130 millones de pesos Pues obras importantes Tanto para el bulevar de la conspiración Como para el libramiento José Manuel Zavala Y bueno pues el día 27 Autoridades municipales Dan a conocer Que la administración 2012-2015 Otorgó la autorización De instalación De un casino Contando con todos los papeles En regla Dan a conocer Que se trabaja En la revocación De dicha aprobación Nada más tenemos Un oficio Que encontramos Donde dice Que se le da Unuencia De parte del presidente municipal Para el establecimiento De un casino No sabemos exactamente Qué tipo de casino Dónde se va a instalar Este Qué tipo de De espectáculo Va a tener No dice tal cosa Es lo que estamos analizando Pero Sin duda En estos días Nos abrocaríamos A revisarlo Y darles la información Correcta Pues está firmada Esta anuncia Por parte De El expresidente Mons Palinterino Y por otro lado Al parecer La Secretaría de Gobernación Que es quien regula Este tipo de materias A nivel nacional Según lo que Hasta el día de hoy Lo conocemos Le ha autorizado A esta empresa Que lo abra Nosotros Lo único que vamos A garantizar Es que la Secretaría De Gobernación Nos confirme Que ese establecimiento Puede operar Es decir Que tiene un permiso Federal para hacerlo Y pues en el tema Municipal Desafortunadamente Ya tiene absolutamente Todo lo que necesita Y ya pasando Al mes de febrero En el mes de febrero Pues un hombre Es asesinado A balazos En el bar El sótano En lo que es La calzada De la estación Un hombre Fue ultimado A balazos En la madrugada Del primer día De febrero En un bar Ubicado en la calzada De la estación A unos metros De la central De autobuses Se desconoce El móvil De los hechos Alrededor Alrededor De las 12.30 De la madrugada Vecinos De la zona Reportaron A las autoridades Acerca de una balacera Registrada En el lugar Temerosos Por lo ocurrido Se resguardaron Hasta que dejaron De escuchar Las detonaciones Minutos después Acudieron al sitio Patrullas De policía municipal Así como Paramédicos De Cruz Roja Quienes revisaron A un hombre Que yacía En el interior De un vehículo De color blanco Sin placas De circulación Mismo que presentaba Impactos de bala Al confirmarse Que el hombre Quien fue identificado Como ángel De 41 años De edad Ya no presentaba Signos vitales Fueron alertadas Las autoridades Ministeriales Acerca del hecho Y algo bonito Algo bonito El día El día 2 El ya Padre José Alejandro Rodríguez Se ordena Como sacerdote En una misa Celebrada En el templo Del oratorio Realiza pues Con alegría pereza Quiero De defender A cantar El ministerio De Cristo Sacerdote No buscando En el Jesucristo Sino En el Jesucristo Querido hijo Antes de estar En la orden De los perpíteros Es necesario Que manifiestes Ante el pueblo De Dios Tu decisión De recibir Este ministerio ¿Quieres desempeñar Siempre El ministerio Sacerdote En el grado De los perpíteros Como filco Laborador Del oratorio Episcopal Apacentando El trabajo Del Señor Bajo la idea De el Espíritu Santo Si quieres Y vamos ahora Con información Del charco Del ingenio Bueno pues En el charco Del ingenio El día 17 Mario Hernández Es nombrado Como ciudadano Del año Por el club Rotario Midday No en el charco Del ingenio Pero bueno pues Ustedes como saben Él ha trabajado Muchísimo por el charco Del ingenio Muy contento Muy honrado Y desde luego Más comprometido Con la sociedad San Miguelense Este es un premio Que al parecer Van ocho años Consecutivos Que el club Rotario De mediodía Ha estado entregando A diferentes personas En este año Este Me tocó a mí Recibir este Este reconocimiento Al parecer En el año pasado Hubo un par de meses Donde el club Rotario De mediodía Estuvo Analizando las diferentes Candidaturas Yo no sabía Que había sido nominado Que había sido nominado Por alguien Y resultó Que votaron Y fui yo El premiado Pues Y más que premio Fue la entrega De un reconocimiento Este En base A la labor Que A manera de trayectoria Pues se ha llevado a cabo Y pues honrado Y contento Pues con Con este nombramiento Y en el mismo mes De febrero Pero ya El día 18 San Miguel de Allende Funge como Escenario de filmaciones Nacionales Durante este mes Se graban Escenas De la película El patriarca Protagonizada por Jacqueline Bracamontes Y Benny Barra Y la vida inmoral De la pareja ideal Con Cecilia Suárez Y Manuel García Rulfo Esperando que a fin de año Al público le guste Este proyecto Que le estamos entregando El corazón No, pero esta obra Amén de ser una comedia Tiene un sustento De verosimilitud Un peso dramático Muy especial Si, la verdad Esta película viene con todo Y lo tiene todo La verdad Entonces Pues si estoy muy feliz De estar aquí Pero si ha sido Sin duda Un privilegio Como siempre A nivel Emocional Estar aquí en San Miguel Desde hace 40 años Que vengo Muy, muy seguido Y Pues mi chiste Oficial Es que cuando leí El guión Y decía Que en la tercera página Que se hacía en San Miguel Yo dije que sí Automáticamente Se me hizo Un excelente Pretexto Para estar aquí Cinco semanas San Miguel Sin duda Para mí Va más allá De un lugar Para comer Descansar Que nunca había estado acá Y la verdad Que me ha enamorado De este lugar No sé Tiene un encanto Único Maravilloso Y espero volver Esta es la En realidad La primera historia De amor No obscuro Que yo hago En mi carrera Y Bueno No obscuro Entre paréntesis No Porque tiene sus cosas Pero me Entusiasmaba Además Contar eso Mucho Y Me encanta El elenco Me encanta Poder trabajar Por ejemplo Con Andrés Aunque nunca había tenido El gusto Coincidir con paz Después de tantos años Es una delicia Y vamos al mes de marzo Ya en el mes de marzo El tercer mes De este año Daniel Jiménez Rodríguez Toma protesta Como nuevo rector De la Universidad Tecnológica De San Miguel De Allende Se presentó Al ingeniero Daniel Jiménez Rodríguez Como nuevo rector De la Universidad Tecnológica De San Miguel De Allende Daniel Jiménez Rodríguez Nuevo rector De la UTSMA Reconoció el trabajo Realizado por la doctora Sofía Ayala Al frente de la institución Yo Soy de profesión Ingeniero mecánico Tengo una especial En diseño mecánico Y bueno Mi trayectoria En el sector De educación Ya tiene Un poco más De 18 años Yo estoy Terminando La encargatura Que me hizo El señor gobernador En la Universidad Politécnica De Pénjamo Ahí duré Un poco más De un año Y cinco meses Y hoy bueno Muy halagado Muy contento Con esta distinción Que nuevamente Me hace el señor gobernador Iniciero Miguel Márquez Márquez Y bueno Un agradecimiento Un reconocimiento Al trabajo A la trayectoria También A los granitos De arena Que ya está dejando Aquí Que dejó Doctora Sofía Lo platicábamos Eso es lo bonito De esta profesión Que nos gusta Y que a usted Yo lo he sido patente Que le encanta Cómo aprovechar Los tiempos Y potenciar A los equipos De trabajo Felicidades Por todo este logro Una universidad Una universidad Hermosa Y que sin duda Yo tendré que Haré todo lo posible Por estar a la altura De su trayectoria Pues importante El trabajo Que ha realizado La UTSMA Aquí en nuestra ciudad Ustedes saben Que pues ya De ahí Han ingresado Muchos Muchos Alumnos Que pues Hoy Hoy están Haciendo un excelente Trabajo En la sociedad En San Miguel de Allende Y muchos Que han ido A otros lugares O que han venido De otros lugares Para estudiar En la UTSMA Y bueno Pues En un acto Solemne El día 8 8 de marzo Y contando Con la presencia De los tres poderes De la unión Se conmemoró El 190 Aniversario Del nombramiento De San Miguel De Allende Como ciudad Ya tuvo el nombramiento A partir de Hace 190 años Ese mes El nombramiento Como ya Ciudad De San Miguel De Allende Solicitamos Respetuosamente Que los tres poderes Del estado Acompañen A encabezar En dicha fecha Los eventos Cívicos Que se celebra En honor A Don Ignacio Allende Y finalmente Solicitamos Al poder Ejecutivo Para que Establezca El 21 de enero En el calendario Cívico Normal Del estado De Guanajuato En nombre De los tres poderes Muchísimas gracias En nombre del municipio De los tres poderes Un orgullo Para el servidor De la presentación De los compatriotas De verdad Esta Esta Gracias Ayúdenos Por favor Ayúdenos Gracias 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 En el marco Del 190 aniversario De la Fundación De San Nivel Allende Como ciudad El Congreso Del Estado La 66ª De la legislatura Nombra A Ignacio Allende Como Digo Proyecto De Guanajuato En marco De ello Estamos Develamos Esta plaga Que se va a Jugar Como recuerdo Histórico De esta fecha Buenas tardes El día 17 Del mes De marzo Grupos Ciudadanos Llevan a cabo El foro Del agua Realizando Talleres Pláticas Y además Conferencias Sobre el problema Del agua En nuestro Municipio El charco Del ingenio Es precisamente Un espacio De paz De diálogos De construcción Y queremos Que este pueblo Del agua Sea en ese sentido Un espacio Para ir construyendo Y modificando La calidad Y generando Alternativas A las situaciones Que vamos A enfrentarnos Diario Por su parte El director De medio ambiente Y ecología Norberto Carbajo Dijo estar contento De que se les haya Invitado a participar En dicho foro Recalcando Que las puertas De su dirección Están abiertas Para recibir Quejas Y propuestas Y así buscar Las mejores soluciones Para el medio ambiente En el municipio Estamos muy contentos De que continúen Permanentemente Con esta labor Dentro del medio ambiente Estamos también A sus órdenes Que ustedes De toda la ciudadanía La gente que viene Por ahí de fuera De los municipios Estamos a sus órdenes Para atenderlos Acompañando aquí Con el licenciado Arteaga En representación De la presidencia Municipal Queremos decirles Que en la dirección De ecología Los esperamos Estamos abiertos A todas las propuestas A todas las denuncias Queremos participar Con ustedes En esta ocasión Quiero decirles Que confíen Que tienen un amigo Allí en la dirección De ecología Y para celebrar Los 25 años Del charco del ingenio Dentro de las diferentes Actividades que se tendrán Pensaron en hacer Este foro de análisis Y reflexión En relación al problema Del agua Que se vive En la actualidad No solo en el municipio Sino en toda la región Toda capillita Llega a su plantecita Y al charco del ingenio Pues ya le llegó Porque está cumpliendo 25 años Desde su fundación Lo cual nos llena De júbidos Porque ha sido Se ha logrado Que un proyecto Independiente Como es el charco Del ingenio Se mantenga A lo largo De todos estos años Y la manera De celebrarlos Obviamente Nos gustan las fiestas Pero pensamos Que una manera Muy interesante De celebrar Los 25 años Del charco Celebramos un encuentro Como este De reflexión De análisis De discusión Y algo que En este año Pues empezó A detectar Que ya estaba Caminando Pues es La venta Por parte de los Ejidatarios Que tienen el derecho A hacerlo Pero siempre Deben de dejarle A la comunidad Pues los espacios Para que se pueda equipar Con la escuela Con la iglesia Con todo lo que necesite La comunidad Desgraciadamente Pues a veces La avaricia De los vendedores Pues hace que esto No se logre Y pues De ahí Empieza a haber Muchísimos otros Problemas de hacinamiento De muchas otras cosas En la comunidad De Cabras De Juanchido Cabras Esto ocurrió Y se manifestaron Varios Varias Personas Que habitan La comunidad Esto fue El 17 De marzo Era una asamblea Que se tenía Prevista Porque Dependía del día De hoy El destino Que se le va a dar Al cerro Que tenemos Aquí a un lado Que siempre ha Pertenecido A toda la comunidad Este Desafortunadamente Hay Algunas personas Son cuatro personas Quienes Están moviendo A toda la comunidad Claro Pensando siempre En sus propios intereses Y Duele mucho El hecho de que Nacimos Crecimos Y Y vivimos aquí Con todas las carencias Con todas las carencias Y ahora que ven Un rancho bonito Pues Siempre quieren vender Quieren vender Y con eso Pues terminan Con costumbres Y tradiciones De la comunidad Tenemos Este Pinturas rupestres Que en este momento Pues ya están Totalmente Destruidas ¿Quién fue? No lo sé No lo sé Pero Si da mucha tristeza Que vengan A destruirlo Nuestro entorno Además del daño Ecológico Es un daño Ecológico Horrible ¿No? El que Van a destruir Puesto que tenemos Flora y fauna En peligro de Extinción Tenemos Microrregiones Por lo tanto Son microsistemas Que son Indestructibles No No podemos Jugar con eso El agua Se está agotando Tenemos los problemas Ambientales ¿No? El clima De efecto invernadero Todo eso Pues va a tener Consecuencias Y duele mucho La verdad Yo que soy de aquí De la comunidad Duele mucho Que pase este tipo De cosas Ahora ¿Usted cree que si se vende Lejos de favorecer Perjudicaría? Va a perjudicar Totalmente Va a ser un crimen Total Aparte de que Se van a ver afectadas Las familias Aquí Porque bueno Estas personas No se detienen ¿No? A ellos no les importa Si hay problemas Familiares O si hay problemas Ecológicos Y el día 4 de abril Bueno pues Algo que Llamó la atención En nuestra ciudad Pues fue un asalto A Liverpool A esta tienda Departamental Importante En donde personas Encapuchadas Y armadas Bueno pues robaron La joyería Y se llevaron relojes De ahí De Liverpool También se llevaron Efectivo Vamos a ver Lo que ocurrió En aquel momento Aún no hay detenidos Sobre esto El pasado domingo 3 de abril A las 20.48 horas El sistema de emergencia 066 recibió una llamada En la que se reportaba Un asalto A conocida tienda Departamental Ubicada en el centro comercial Plaza La Luciérnaga De esta ciudad A las 20.53 Arriba al lugar De los hechos La primera unidad De la policía municipal Y se le refiere A los agentes Que varias personas Irrumpieron En la tienda departamental Rompiendo dos vitrinas De relojes Para sustraer la mercancía E huir con ella Una segunda unidad De la policía municipal Se dirigió Hacia la zona Del Valle del Maíz Por donde se señala Que escaparon Los presuntos responsables Se habla De que los sujetos Que ingresaron Llegaron armados A la tienda departamental Provocando El pánico En la clientela Que se encontraba En la tienda Ya que al parecer Realizaron algunas Detonaciones De arma de fuego En este caso No se dio La detención De los sujetos Y bueno pues En el mismo mes De abril Pues tristemente En el charco Del ingenio Pues se llevó a cabo Un incendio El charco del ingenio Denunció que había sido Un incendio Provocado Y se ofrecía Una recompensa Para quien Diera información De quienes fueron Los culpables Y quienes provocaron Este incendio Dejando severos daños A la vegetación Y a las diferentes Especies animales Que ahí habitan Marisa Ábalos Nos da más detalles De dicho incidente Es un hecho Lamentable El área norte Ha sufrido Un grave incendio El incendio Desgraciadamente Fue provocado Durante Comenzó a las 5 de la tarde Se estaba controlando Pero hubo factores No favorables Como un ventarrón Que sucedió Aproximadamente A las 6 de la tarde Lo que Pues provocó Que el incendio Se extendiera Más allá De la cortina De la presa Afectando La parte superior También del cañón El fuego Y el humo Pues es Es muy muy triste Ver como Tanto trabajo De recuperación De suelos De toda la vegetación Que ahí estaba Se iba consumiendo Y pues también No solamente es vegetación Esa vegetación Sirve como Un refugio De las especies Que habitan aquí En el jardín botánico Como Zorros Tlacuaches Coyotes Serpientes Liebres Una gran variedad De pájaros Y pues bueno Ese incendio Desde las 5 de la tarde Continuó Hasta aproximadamente Las 9 Las 9 de la noche Y pues esperamos aquí Hasta que estuvimos seguros De que no iba A reincidir Y bueno pues Yendo al mes de abril También ya El día 6 Distintos grupos Sanmiguelenses Expresan su inconformidad Por obras De la capilla De piedra Y solicitan A autoridades municipales Actuar para Revocar Revocar Los cambios De uso De suelo Otorgados Por la administración De Mauricio Trejo Que bueno pues Fue otra más De pues No No voy a decir Pilladas Pero ya lo dije De todas las pilladas Que hizo la administración De Mauricio Trejo Tras diversas reuniones Y mesas de trabajo Se logró únicamente Establecer reglas Para Para pues Minimizar El impacto ambiental Para San Miguel De Allende Se autorizó también Por cierto Todas las obras Colindantes A la capilla De la palmita Como ustedes saben Hay una capilla Histórica En este documento De fecha 5 de octubre De 2015 Autorizan Todas las obras Alrededor De esa capilla Y lo firma Sergio Ramón Tomás 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 Alvarado Que fue el que dice Que los senadores No habían autorizado Bueno Pues no solamente Autorizaron las torres Que hoy vemos Sino también Las obras De intervención De todo lo Que tiene que ver Con la capilla De I-50 La capilla De piedra Con lo que lleva Ese desarrollo Hay que recordar Quienes fueron las personas Que hicieron que esto Pues detonara Y se convirtiera En la salvajada Que hoy Tenemos en San Miguel De Allende Y que está Dándole en la torre A nuestra ciudad Bueno Bueno pues Aparte de crecer Estos permisos De la administración De Mauricio Trejo Pues también El último día De su gobierno Les dan Para que hagan Unas torres más Para que se avienten Ya a lo grande Y bueno pues El 9 El 9 de octubre De el año pasado De el 2015 Bueno pues Autorizan Todavía un crecimiento Más grande De estas torres En nuestra ciudad Usted lo verá Y es un insulto Lo que uno ve De estas torres Entonces Bueno pues Podríamos decir Que todo comienza Tal vez no tan complicado Con un uso de suelo Que les dan Para algo horizontal No vertical En la época De Chucho Correa Ahí se les da Un uso de suelo Y ya comienza La situación Eduardo Arias Es el siguiente culpable Ya que finalmente Él es el que Autoriza Que pues como Desarrollo urbano Bueno pues Se le dé Un cambio de traza Y un cambio de densidad A estas viviendas Que iban a ser Unas viviendas Campestres Pequeñas Para que pues Ahí se vendieran Estas casas Y finalmente Pues que es lo que ocurre En la administración De Mauricio Trejo Pues se despachan Con la cuchara grande Y pues lo que hacen Pues es Una situación Que pues Ahí usted la está viendo No sé usted Cuál sea su opinión Pero pues la mayoría De los armarios Se opinan Que le están dando En la torre A nuestro San Miguel De Allende Pues sí Caray Qué daño Qué daño Se le hizo En la administración De Mauricio Trejo A nuestro San Miguel De Allende La población Estaba pues Muchos dicen Que asustados Otros dicen Que pues estaban Intimidados Pero se hicieron Se destruyó Gran parte De lo que es Nuestro San Miguel De Allende De Allende En sólo tres años Fue una barbarie Lo que se cometió Y pues esperemos Que los sanmiguelenses Estén listos Para que nunca Otra persona Parecida Pueda llegar A ocupar Un puesto así Porque pues ustedes Ven el daño Tan tremendo Que se hace No llegan A gobernar Llegan a hacer negocios No llegan a servir No llegan A hacer nada Por el pueblo Y desgraciadamente Digo esto Es un mal Que es nacional Y lo vemos En gobiernos estatales En gobiernos municipales En gobiernos federales Esto pues desgraciadamente Le hace mucho daño Al país Y ustedes ven Como estamos Ya cada vez Estamos peor Y pues a veces Pues parece que ya No hay regreso Así que pues esto De capilla de piedra Una mancha Ahí para San Miguel De Allende Estos tremendos edificios Que pues Allí estarán Como una marca De que los sanmiguelenses Tal vez No No reclamaron Lo suficiente En su momento Fueron indiferentes Y bueno pues Desgraciadamente Si llegó una persona Que se aprovechó De su puesto Para hacer todas Estas cosas Y bueno pues Hablando de otra cosa Un hombre es asesinado Y dos personas Más resultan Heridas Tras suscitarse Una balacera En la avenida Guadalupe Esto fue el día 11 de abril El día de hoy Lunes 11 de abril El sistema de emergencia 066 Recibió una llamada Reportando detonaciones Por la avenida Guadalupe Y que se encontraba El cuerpo de un hombre Tendido en la calle Los elementos De policía municipal Llegaron al lugar De inmediato Y encontraron Que el hombre Ya no presentaba Signos vitales Algunos testigos Refieren Que el hoyo Exiso Que en vida Respondía al nombre De Jorge Alias El Tachas De 27 años De edad Platicaba con dos personas Cuando minutos después Arribaron dos vehículos Y en uno de ellos Tripulado por varios sujetos Quienes se detuvieron A platicar De forma agresiva Con Jorge Y enseguida Comenzaron las detonaciones Al parecer Jorge El Tachas Falleció al instante Mientras que las otras dos personas Resultaron heridas En el boletín informativo Se menciona Que el fallecido Contaba con antecedentes penales Por posesión de arma de fuego Y narcomenudeo Y el 11 de mayo El día 11 de mayo Ya pasando al mes de mayo Bueno pues se inauguraron Tres nuevas empresas En el polígono industrial Este polígono Que pues se tiene Se espera Y se tiene Que creer Que va a dar empleo A muchos sanmiguelenses Y que esto podría paliar Un poco pues Lo que no hay ¿Verdad? Lo que no hay Que es empleo En nuestro municipio Bueno pues Esto fue precisamente El día 11 de mayo Y se inauguraron Estas nuevas empresas En el polígono industrial Vemos un parque De verdad Es un orgullo De parque Nos da mucho gusto Que lleguen las inversiones Nos da mucho gusto Que estén invirtiendo Las empresas En este caso Concreto Los alemanes Nos llena de placer De veras Tener a nuestros amigos Alemanes Invirtiendo en Guanajuato Y concretamente Aquí en San Miguel Allende Hablamos de Alemania Que son inversiones Muy importantes Que son más de 1700 millones de dólares Las empresas alemanas Que han invertido Aquí en nuestro estado Son 30 empresas alemanas Las que han llegado A nuestro estado Y bueno Estamos hablando Más de 11 mil empleos Que han generado De manera directamente Las empresas alemanas Entonces Estamos muy contentos Estamos de veras Con un gran placer De tenerlos aquí Y bueno Pues hoy es un día especial Porque no me había tocado Hacer una inauguración Tres por uno Una inauguración Tres por uno No nos había tocado Hay un programa Que tenemos aquí A nivel federal Que se llama Tres por uno En inversión Pero ahora sí E inaugurar tres empresas Al mismo tiempo No se había hecho Esto es histórico Para nosotros En Guanajuato Y bueno Y si de túneles Quieren saber Tienen que ir a Guanajuato Sí Sobre todo Si estuve leyendo Ahí los antecedentes Va a haber un túnel Que conecte A estas tres empresas Y para el día 25 de mayo El día 25 de mayo El gobernador del estado Toma protesta A la nueva mesa directiva De Canaco San Miguel de Allende Organismo que reanuda labores En el municipio Después de un largo Periodo Sin actividad Vuelve a funcionar La Canaco En nuestra ciudad Reciba este pequeño obsequio Labrado por hermanos San Miguelenses Aquí Desde el Talle de Antonio y Damas Este caballo Simboliza El fuerte Y bello estado De Guanajuato Confiamos Y usted Puede ser El buen chinete Para llevarlo a cabo A un evento De esta naturaleza Un evento De esta naturaleza Que La verdad Tengo que reconocer Daniel ¿Qué? Bueno Dos o tres veces ¿Verdad? 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 Y no Vaya para allá Y ahí Esperamos a Miguel Que no se voy Me decía El alcalde Ahorita Yo pensé Que no iba a saber Nietzsche ¿No? Sí, sí Vení ¿Cómo no? Este No, claro que sí Claro que sí ¿Por qué? Porque es importante Ver a apoyar Este tipo de iniciativas Este tipo de iniciativas Para mí es fundamental Lo comentaba El alcalde Porque yo sé que había un apoyo Muy importante Del alcalde Ese que lo conoce Si los alcaldes No apoyan Este tipo de iniciativas Es muy complicado Muy difícil Sin embargo Cuando el alcalde Está hecho a parar Y apoya ¿Sí? A organizar A trabajar De manera conjunta Hijo de Se organiza más rápido Y eso es algo Que tengo que reconocer El cargo Ha estado En la mejor disposición De trabajar Precisamente Por ustedes Y esta es una muestra de ello Es una muestra de ello Porque muchos de los programas Por decir casi todos Y en gran mayoría Los hacemos en coordinación Con las cámaras Y pues pasando ya El mes de junio Pues continúan Continúan Las protestas Por esto Que ha sido un insulto Para los sanmiguelenses Capilla de Piedra Y bueno pues El Observatorio Ciudadano Hace una propuesta A las autoridades municipales Que se haga un juicio De lesividad Contra los responsables De la construcción De Capilla de Piedra Veamos lo que ocurrió En aquel momento Para el caso Del desarrollo Capilla de Piedra Miembros del Observatorio Ciudadano Convocaron a una reunión Y conferencia de prensa Con la finalidad De dar a conocer Que durante el proceso De las mesas de trabajo Se tuvo un acceso Injustificadamente Limitado a documentos Cuando era de esperarse Que el expediente Completo del caso Se encontrara A la vista De los participantes No se explica La secrecía De dicho expediente Promovida por la administración De Mauricio Trejo Quien es el Observatorio Ciudadano Al acceder a información Una parte Dado que el expediente Es confidencial Otra información Está reservada Pero pudimos acceder A algunos documentos En un análisis De los documentos A los cuales se puede acceder Se determina Que existen las condiciones Para hacer un juicio De lesividad Es decir Que de acuerdo A una serie de acuerdos Llevados a cabo En una sesión De ayuntamiento Del 24 de junio Del 2015 Hay las condiciones Todavía Y que estaríamos A siete días De iniciar Este juicio De lesividad Para poder Detener Para poder Generar Un impacto Distinto Del que actualmente Tiene Capilla de Piedra El Observatorio Ciudadano Hace un ejercicio A profundidad Sobre las condiciones Para poder La información Que existe Y las condiciones Para este juicio De lesividad En donde el municipio Estaría Defendiendo Los intereses El bien común De los sanmiguelenses Y se le han entregado A partir del 7 de abril Al alcalde Y tenemos entendido Que está analizando La información Y que en los siguientes días Estará asumiendo Un juicio De lesividad Para el 14 de ese mismo mes Bueno pues Se destituyó A Daniel Pérez Como director De protección civil Quedando en su lugar Alan Álvarez Si dio resultados Por supuesto Que dio resultados La ciudadanía No se está quejando De protección civil O si La ciudadanía No se está quejando Eso es lo importante La ciudadanía Sabe que protección civil Sigue trabajando Y aquí lo importante Es eso justamente Que la ciudadanía Este contenta Este Los elementos Se le van a seguir Exigiendo el trabajo Y como lo planteó El presidente municipal Aquellos que no estén De acuerdo En la forma En la cual Estamos trabajando Bueno tendrán su decisión Y podrán tomar una decisión Pero los resultados Que es lo más importante Hacer la ciudadanía Ahí está Bueno porque tiene Experiencia ya En la dirección Es una persona Que ha sido dos veces Director de protección civil Conoce Tanto el municipio Como el personal Que está trabajando Este Y bueno Pues vamos a trabajar con él Y pues en este mes Ya el día 21 de junio El día 21 de junio Pues un hombre fue asesinado Un hombre Continúan los asesinatos En San Miguel de Allende Un hombre fue asesinado A balazos Frente al jardín de niños Del malanquín Fue asesinada Una persona Ahí en el malanquín Esto fue En la entrada En la entrada En el malanquín A la altura Del jardín de niños Llegando al lugar Al lugar Autoridades ministeriales Seguridad Pública Y también llegó Cruz Roja Algunos vecinos comentaron Que él era Manolo O el Mane El de los jugos Así lo identificaron A esta persona Que bueno pues Hoy Hoy fue baleada En varios lugares Aledaños Escucharon El momento De la balacera Y bueno pues Es la información Que se tiene Hasta el momento Sobre que Esta persona Pues fue Asesinada Ahí Ahí por donde está El jardín de niños Del infonavit Malanquín Y pues Ahí Llegaron las autoridades Ministeriales Seguridad Pública Y Cruz Roja Y como vuelvo a comentar Los vecinos Dicen que Se llamaba Manolo O el Mane El de los jugos Bueno pues Lamentable Esta situación Continuando con Información De ahora Del municipio El día 28 Ricardo Villarreal Presidente municipal Da a conocer Las denuncias Que presentará Contra miembros De la administración Anterior Debido a la creación De empresas Fantasmas Creaban Empresas Fantasmas Pues Con Trabajadores Que no tenían Nada que ver Con las situaciones Algo que es muy común En nuestro país Y bueno Lo volvió Otra Otra cosa más Que hicieron Los de la administración Anterior Y bueno Sobre esto habló Ricardo Villarreal Y sobre todo La Contraloría Municipal Está terminando Todo un Proceso En el cual Se está haciendo Una investigación De muchos contratos Y hemos encontrado Por lo menos Cinco empresas Fantasmas Empresas que fueron Constituidas En el 2013 Cuando estaba Arrancando La administración Pasada Todas fueron Constituidas Aquí en San Miguel Y a la hora Que nos damos Cuenta Javier Pues Vemos que son Empresas Con Personas Algún Trabajador De la Construcción Un jardinero Y ellos Resultaba Que eran Los representantes Legales De estas Empresas Evidentemente Gente Que no tiene La solvencia Para tener Empresas Que le Proveyeron Al municipio Recursos Más bien Tema Distintas Cosas Contratos Millonarios Más o menos Javier Estamos hablando De alrededor De 80 millones De pesos Los que La pasada Administración Le pagó A estas Empresas Por distintas Cosas Javier Te pongo Un ejemplo Pero empresas Creadas Creadas Así es Así es Y Bueno pues Jardineros Uno de ellos Trabaja en la casa De Mauricio Trejo Otro Está Grabada La esposa Diciendo Que era Un albañil Que trabajaba Para Mauricio Trejo Y así lo declara Su esposa En una Declaración Entre las Distintas Empresas Y cuando Se les fue A investigar Una por ejemplo Está en la Comunidad de las Cañas Se llegó Al domicilio Social de la Empresa Y pues El administrador Resultaba que se había ido Al parecer O eso dicen Al otro lado Porque no tenía Recursos económicos Y resulta que Le vendió al municipio Veintitantos millones De pesos Y la esposa Cuando se le cuestionó De manera formal Dijo que El esposo Trabajaba Para Mauricio De ese tamaño Son Las irregularidades Esas son Cosas Ya tan evidentes ¿Qué va a pasar? Bueno yo Lo que he instruido Es A que se formen Los expedientes A que se terminen Estas investigaciones Y por supuesto A que se presenten Las denuncias penales Correspondientes Con todas estas pruebas Que se han venido dando Te pongo el ejemplo Hubo luminarias Que por cierto Muchas de ellas Se han descompuesto Luminarias de LEDs Que se compraron En alrededor De veintiuno millones De pesos Y que tenemos Cotizaciones De la empresa Que realmente Las hizo Que valían Ocho millones De pesos Es decir Las compró Una empresa Fantasma En ocho Y al día siguiente Se las vendió A la ciudad De San Miguel De Allende En veintiuno millones De pesos Y bueno Pues desgraciadamente No ha pasado Nada Como es Común en este país En estas situaciones Pues hay Una impunidad tremenda ¿Verdad? Se habla Se dice Hay las pruebas Caray Ahí están las pruebas Usted escuchó Cómo es posible Que personas Trabajadores Privados Crean empresas Y esas empresas Fantasmas Ahí están Y que se hayan robado El dinero Y saben qué A veces hablamos De miles O de millones De pesos En estos robos Así fueran 500 pesos Porque una persona Que en la calle Se roba mil pesos O se roba Una bicicleta Va a parar A la cárcel Por haberse robado Algo que Vale muy poco dinero Y aquí Los de cuello blanco Estos Parece ser que Pues ni pasa nada Y a veces Hay gente que dice Ah pero si fueron 300 mil pesos Hay gente que así dice Pero si fueron 300 mil pesos Júntelos ustedes Los 300 mil pesos A ver Si es tan fácil Pero hay veces así Que estamos ya tan acostumbrados A decir Ah bueno Fueron 300 mil pesos Hay otros que se roban 3 millones de pesos O 10 millones de pesos O sea ¿Qué? El robo es 3 pesos Es lo que se robe usted Y la verdad es que son montos Que si usted Los ve Pues son montos Que pues no dejan progresar A los municipios ¿Por qué? Porque se roban Y se llevan el dinero Y aún así Todavía pues No pagan Por esto Eso es lo más Tremendo Que pasa Bueno pues Vamos Y yo a veces Cuando escucho estas cosas Yo creo que por eso Mauricio Trejo Le buscó a Lucy Núñez Por todos lados Porque debe haber dicho No hombre Pues como Si aquí todos los que llegaron Nos venimos Y nos vamos bien forrados Pues como no va a haber algo Si ya eso venimos Los que llegamos aquí Pues claro Pero Lucy Núñez No tenía ningún partido Que la defendiera No tuvo a nadie Que metiera las manos Por ella Se defendió sola Pero ni siquiera Tuvo que defender Porque ni siquiera Las demandas Llegaron a progresar Porque ni siquiera Las hubo Fue pura situación mediática Porque no había elementos Para presentar realmente Una acusación Ahí está la concha acústica Ya la está terminando Ricardo Villarreal Decían que ahí No sé cuántos millones Habían pasado Hay muchas otras cosas Que le acusó Y yo creo que ahí fue Lo que pensó Ha de haber dicho No hombre Pues si aquí todos roban Pues como no Se va a haber forrado Ella también Pues no Hay personas que también Llegan a servir A los municipios Y bueno Pues vamos Con más información Y bueno Otra de las cosas Que a San Miguel de Allende No sabemos si le ha hecho Mucho bien Pero bueno San Miguel de Allende Fue nombrada Mejor ciudad de América Latina Y tercer mejor ciudad Del mundo Esto fue El 6 de julio La ciudad de San Miguel de Allende Guanajuato Patrimonio cultural De la humanidad Ha sido galardonada Por la revista Travel and Nature Como la mejor ciudad De América Latina Y la número 3 En el mundo En sus premios World's Best Awards 2016 Este reconocimiento Es otorgado Por los lectores De la revista De viajes Más influyente Del mundo Quienes a través De una encuesta Votaron durante El periodo Del 2 de noviembre Del 2015 Al 29 de febrero Del 2016 Mostrando así Su preferencia Por un sitio Que reúne Las condiciones Y elementos Que buscan Los turistas De los diferentes Países del mundo Travel and Nature Es la revista Internacional Número 1 En materia turística Ella ofrece A sus más de 6.5 millones De lectores Acceso a información Privilegiada De destinos De todos Los continentes A través De una mezcla De asesoramiento Inteligente Fotografía cautivante Informes de viajes Hechos por expertos Y cobertura De hoteles Comida Diseño Estilo Cultura Y tendencias La edición De Estados Unidos Travel and Nature Originalmente lanzada En 1971 Es hoy en día También diseñada Para los lectores Electrónicos Por www.travelandleisure.com Es por ello Que el premio Que hoy recibe San Miguel de Allende Reviste una especial Importancia Al ser otorgado Por el medio Más prestigiado A nivel mundial De esta forma La ciudad Suma este galardón Al que en 2013 Le otorgó Condenast Y al concedido Por Food and Travel En 2014 Estos reconocimientos Han posicionado Este sitio Como uno de los Destinos favoritos Entre los viajeros Gracias a su Arquitectura De tipo colonial Clima inmejorable Durante todo el año Sus tradiciones vivientes Llenas de color Y significados La gastronomía Capaz de deleitar Hasta al más Exigente paladar Y sus calles Llenas de romanticismo Que seducen a cualquiera Recientemente El flujo de visitantes Ha aumentado Considerablemente Y ha consolidado A esta ciudad Como uno de los Más importantes Destinos turísticos A nivel nacional E internacional Convirtiéndola En el lugar preferido Para ser visitado Por mexicanos Y extranjeros Al contar con una Oferta turística Atractiva Y de primer nivel En cualquier temporada Del año Bueno pues Esto Pues bueno Ahorita ustedes ven Cómo está San Miguel de Allende Yo creo que ya debe haber un control Hay una promoción Muy grande De lo que es nuestra ciudad Pero de repente Caraya Nos andamos pisando Unos sobre otros En la época Del turismo Porque llega Tanta Tanta gente Y a veces No estamos preparados Para eso Pero bueno Habrá que meterle Mucho Qué bueno Que bueno Que venga la gente San Miguel Siempre ha venido Ahora con esta promoción Está atascado San Miguel de Allende Pero sí tenemos que ver La forma Pues de llevar un control De que esto Realmente le sirva A los sanmiguelenses Porque a veces Pues ya Se sale de control Tanto visitante Y bueno Otra de las herencias De la administración anterior Directivos de Quinta Real Convocaron una marcha En el jardín principal Con la intención De que Afectados por la compra De terreno Se exijan A las autoridades Que se brinden Los servicios En las zonas Autoridades municipales No asisten a dicha reunión Por lo que Los afectados Exigen a Quinta Real Les dé solución A sus problemas Esto fue En el mes De julio Es un problema Nuevamente Heredado De la administración Pasada Yo creo que Nos vamos a pasar Vario tiempo De esta administración Resolviendo La problemática Que nos dejaron En la anterior administración No Eso Nos Limita A que Sigamos En nuestro plan De desarrollo Que tiene el presidente Municipal Es decir Seguimos con obras Seguimos con infraestructura Seguimos con desarrollo social Seguimos con muchos planes Que estamos en desarrollo Pero desde luego Los problemas Heredados De la administración Pasadas Pues se tienen que atender Puntualmente Este es uno de ellos Es El desarrollo Desmedido Que se dio En la administración Pasada Las autorizaciones De divisiones De fraccionamientos Que no cuentan Con todos los permisos Pues son muchos Javier Dieron más de 18 mil Subdivisiones En la administración Pasada Muchos de estos Se disfrazaron Como fraccionamientos Que es el caso De las Quintas Real San Miguel Y Quintas Real Santas Marías Aquí primero Precisarte Que nosotros No tenemos nada En contra De los desarrolladores De ningún desarrollador De estas Quintas Ni de ningún otro Desarrollador De otro predio Lo que único Que estamos tratando De observar Es que se aplique La ley Que se aplique La ley Y que los Que compraron En su momento Pues tengan toda La seguridad De que lo que Compraron Pues van a poder Construir Que no tengan Desconfianza Los trámites Existen Están En los expedientes De las diferentes Dependencias Del gobierno Municipal Y yo lo que Les pediría A los clientes Es que acudan A las instancias De transparencia La información ¿Verdad? Porque ahí es la manera De exigirle A la autoridad Que extienda Los documentos Que hoy Existen De los trámites De una institución ¿Eh? Porque una cosa Javier Nosotros no hacemos Trámites con personas Hacemos trámites Con instituciones Y pues la razón Jurídica Hasta este momento La tenemos Quienes demandamos O denunciamos Esa circunstancia Nosotros consideramos Que hubo una simulación Administrativa Con documentos A nombres De terceras personas Porque El señor Juan Carlos Y las otras personas Que hoy Representan A estos Fraccionamientos O desarrollos En este momento Lo representan Pero en aquel entonces Venía a nombre De otras terceras personas Por lo tanto Cuando se solicitó En sesión De ayuntamiento En el pleno Fue pasado Por todos nosotros Como un desarrollo De ciudadanos Sanmiguelenses Sin embargo En esa simulación De documentos Administrativos Cuando nosotros Vemos todo el tema Porque no pertenecíamos Ni siquiera A la comisión Yo ni siquiera Fui vocal De esa comisión Fue cuando fuimos Al ministerio público Y en este momento Sigue el procedimiento Está ya En el de oralidad penal Y la razón jurídica Y la razón jurídica Pues se la dará En el momento De que salga El fallo Del juez ¿Verdad? En donde queda Claro que no Hay infraestructura Tú sabes Javier Que para 5 mil Viviendas Necesitas Por lo menos 1.8 millones De metros cúbicos De agua Y no los tienen Javier En fin Hay muchos temas Ahí El ministerio público Inclusive En su acusación Penal Está diciendo Que el desarrollador Le tiene que pagar A la ciudad De San Miguel Allende Casi 500 millones De pesos Javier Para repararle El daño A los y las Sanmiguelenses Por toda esa Infraestructura Que faltaría Javier Y evidentemente No sería justo Que los 172 Sanmiguelenses Que vivimos Paguen Infraestructura De esta De esta gente Que el día de mañana Llegaría a vivir ahí Y que más del 80% No son Sanmiguelenses Es gente De otros municipios Javier No queremos ¿Sí? El Poner más dinero En riesgo Así de simple Pero también Ustedes tienen El sartén por el mango Si no les pagamos Nos van a cobrar Recargos Y si llega A ciertos Cientos meses Nos quitan Nuestro dinero Que ya invertimos Entonces Yo creo que sería Muy sano Y un gesto De buena voluntad Por parte de su empresa ¿Sí? De decir Señores Les vamos a dar Certidumbre Ajá A lo mejor ¿Saben qué? Dos o tres meses En lo que vemos Cómo avanza este asunto Se suspenden Los pagos Pero en el momento En que haya que pagar En ese momento Juntan los tres meses O los cuatro meses Y los pagan No sé O sea No, no, no Lo que yo puedo ver aquí Señor Es que hay una gran Desconfianza Usted tiene que mostrarnos Los documentos legales Para que todos Podamos tener Cierta tranquilidad Señor ¿Cuándo los arroyos A ver Personal ¿Cuándo me da mi cisa Para mi revolución En mi dinero? Mañana Mañana ¿En dónde y a qué hora? A las dos de la tarde Espero una oficina ¿En qué oficina? Perdón Aquí en San Miguel ¿Qué? ¿Qué es en Virasol? ¿Cospiración número 8? Pues sí Caen en blandito Con autoridades Que les gusta la corrupción Pues llegaron En la administración anterior Hicieron sus Bueno, pues ¿Qué trámites? Dividieron terrenos Y entonces Pues dicen Pues después Que el municipio Les ponga los servicios La luz El agua Todo Y pues Nosotros ya nos vamos Nosotros vendemos Y nos vamos No crean los fraccionamientos Simplemente llegan Y parten Todo un terreno Hectares, hectares de terrenos Se los venden Les dejan el problema A los que compraron Y al municipio Porque el municipio Con sus impuestos Que son para otra cosa Acaban pagando Lo que esas personas Que llegaron A vender Esos terrenos No les pusieron Un solo servicio Y bueno Pues ahí está Esa situación Está atoradísima Pobres de las personas Que compraron Ahí en Quinta Real Y bueno El Charco del Ingenio El día 11 Celebró su 25 aniversario Con la festividad A la Santa Cruz ¡Gracias! 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 Que le va a tocar Y ahorita Repartir Repartir las palabras Va a ser a don César Por favor Primeramente Agradecer a doña Chole El enorme esfuerzo Que ha hecho No solo hoy Y anoche Sino 25 años Que ha estado Ella inspirando Esta Santa Cruz Esta devoción Y este espacio Que es para todos Los sanmiguelenses Y pues También quiero Pues yo Recordar un poco Nunca imaginamos Cuando empezamos Con este proyecto De hacer el jardín botánico Y de rescatar El Charco del Ingenio Como un lugar Para San Miguel Nunca imaginamos La fuerza que tendría Y la devoción Que tendría Para las comunidades De San Miguel De Allende Y eso Pues nos sorprendió Y la verdad Nos sentimos Muy orgullosos Y muy contentos De que eso Ocurra de esa manera Entonces Creemos Que estos espacios Son de todos Las comunidades Originarias De San Miguel Deben ser defendidos De cualquier intento De ser fraccionados De que quieran hacer Cosas aquí Que no debe ser Porque este es un espacio Para la conservación De la naturaleza Y para la conservación De las tradiciones De San Miguel de Allende A la gente Que estoy viendo Y al Charco Que está cumpliendo 25 años De vida Y bueno Noticias buenas El día 29 Se llevó a cabo La clausura Del rastro municipal Y la inauguración Del centro comunitario Cuevitas Y el nuevo rastro Municipal Buenas noticias En ese día Para los sanmiguelenses Ahí Estuvo El secretario Javier Usabiaga Estuvo el presidente Municipal Ricardo Villarreal También Por ahí estuvo El diputado local Y bueno Pues los miembros Del ayuntamiento Que estuvieron En este Pues ya Ya En este evento En donde pues ya Se acaba Era un enfoque De contaminación Tremendo La verdad es que ya Los vecinos Pedían a gritos Desde hace mucho tiempo Que esto Se hiciera Hoy Bueno pues finalmente Se logra que ya Se tire El viejo rastro Y bueno pues simbólicamente Los mismos Las mismas personas Ya sean vecinos O personas de ahí Bueno pues simbólicamente Hicieron Pues la Ya El que Se hiciera Esta El día de hoy Como Término Esta Situación De El rastro Antiguo Yo siempre he creído En estos proyectos Proyectos que aglutinen La comunidad Que participen La comunidad Que hagan vida social Llegó con Lucy Fue de las que creyó En el proyecto Que varios alcaldes Decían Mire necesitamos Apostar En este tipo De proyectos Y no No les hacía sentido Que no 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 Perdón Y tengo que reconocer Lucy fue una vez Que dijo Gobernador Yo dentro Y con un proyecto Muy importante Con un proyecto Grande Bueno Así Dimos el proyecto Y se pone La primera piedra Y quiero La primera piedra Va a ser la primera piedra Una primera etapa Porque no lo vamos A poder echar a andar Hasta que no se termine Hasta que no se Se quite el rastro En ese entonces También el rastro Ya lo habían iniciado Y ya estaban trabajando Sobre él Y también ahí Tuvimos ahí La oportunidad De trabajar Con ese proyecto Del nuevo rastro Y bueno Este Pues quiero decirles Que esta primera etapa Donde invirtió Nueve Casi diez millones De pesos El Estado Es entonces Como Secretario De Desarrollo Social Con el gobernador Rodiva Y seis millones Setecientos El municipio Y fue como Iniciamos Este proyecto Hoy me da mucho gusto Veras Que por fin Alcalde Gracias De veras Lucy Gracias alcalde Por la voluntad Porque cuando entramos También Le dice el alcalde Ricardo Este rastro Ya no puede estar aquí Y yo también coincidía Ya Urge que se vaya Este rastro Ni cumple Con los leñamientos Con la normativa ¿Sí? Y es Literalmente Dejo de ser un servicio Es un poco De infección Aquí para la zona Hablando las cosas Como son Entonces Pues ahí El alcalde Dice Bueno ¿Sabes qué? Aquí está Lo que falta Faltan cerca De ocho millones De pesos Y alcalde No vamos a regatear Si ya lleva 60 70 millones de pesos De inversión No vamos a regatear Y le ve con don Javier Sabiaga Que te dé dinero Y de volar Vámonos Vamos a terminar Ese rastro Entonces Sí, peso a peso Ahí 4 y 4 Ahí fue peso a peso 4 y 4 El alcalde Y de veras Yo reconozco La voluntad política De tu promesa De la alcaldía Felicidades Ricardo Que te permitió Ya sacar Adelante Este proyecto ¿Y hoy qué nos permite? Miren Estar contentos Yo les aseguro No estaríamos aquí El alcalde Y yo Inaugurando Este centro de impulso Si estuviese todavía El rastro aquí Felicidades El alcalde Y al señor gobernador Por haber enfrentado Un reto De una herencia Pallida Por algo Que no es Para nosotros Juzgarlo Sino que es Para nosotros Enfrentarlo Y corregirlo Yo creo que Esa es la actitud De los hombres de bien Y los solicito A ambos Por esa decisión De rescatar Este bien Que de una forma De otra Viene de ser Un instrumento De bien público Generando salud Generando Mayor valor Para los productores Agroalimentarios Y mayor Tranquilidad Para los Todos aquellos Que disfrutan El medio ambiente Donde se pueda hacer Una obra A largo plazo Ya en el mes De agosto Ya en el mes De agosto El octavo mes Del año Se registró Una explosión En el bar El sótano Ubicado En la calzada De la estación Testigos indican Que la explosión Proviene De una De una Mochila De ahí vino Que de ahí Provino Esta explosión De una mochila Que fue abandonada En la entrada Del lugar Total de 121 servicios De emergencia Fueron atendidos Por Cruz Roja Del 1 al 7 de agosto Resaltando la atención Al llamado De la comunidad De Rancho Viejo Donde desafortunadamente Encontraron Una persona Que cayó En un pozo Y perdió la vida Asimismo La atención A un herido Por arma de fuego En Colonia San Antonio Y dos lesionados Que resultaron De la explosión En un establecimiento De calzada De la estación Tuvimos una persona Herida por arma de fuego En la Colonia San Antonio Y así como dos personas Con quemaduras Origen de una explosión En un establecimiento De aquí de la ciudad Las dos presentaban Quemaduras De primero y segundo grado Una presentaba En el 13% Del cuerpo La otra presentaba Aproximadamente En el 6% De la superficie corporal Quemada De las quemaduras Que presentaban Pues bueno Son de cuidado Más no graves Y bueno El día 29 de cero Este mismo mes de agosto Se inauguró El techo Se inauguró El techo Del lienzo charro El domingo 28 de agosto Autoridades municipales Y estatales Se dieron cita En el lienzo charro Luis H. Ducoint Para inaugurar El techado del inmueble Estuvieron presentes Diego Sinué Secretario de Desarrollo Social y Humano En representación Del gobernador del estado Ricardo Villarreal Presidente municipal Juan José Álvarez Diputado local Verónica Agundis Diputada federal Ayax González Presidente de la asociación De charros De San Miguel De Allende Oscar Arroyo Delgado Exdiputado local Y charro sanmiguelense Y Manuel Venegas Subsecretario De obra pública Del estado Diego Sinué Mencionó Que con este Nuevo techado El lienzo charro Se podrá convertir En un detonador De empleos Pues ahora Se pueden realizar Diferentes eventos Como bailes Y jaripeos Con lo que se promoverá La economía local Por su parte Ricardo Villarreal Agradeció al gobierno Del estado Por trabajar En obras Que mejoren La calidad De vida De las personas Y dignifiquen Tradiciones Como la charrería Pasamos al mes De septiembre El mes Patrio El mes De mucha fiesta Nuestro San Miguel El de llenas Son las fiestas Patrias Y luego La regional Es un mes Muy importante Para los sanmiguelenses Y bueno También para comenzar Este mes Una nueva explosión Se registró En la calle De Humarán El día 5 El día 5 De septiembre Se registró Esta explosión En la calle De Humarán Esquina Con Zacateros Seis personas Resultaron Lesionadas Al menos Seis personas Resultaron lesionadas Al estallar Un artefacto Al parecer De manufactura Casera Al exterior De un bar De la zona Centro de la ciudad Fue alrededor De la una De la madrugada Cuando cuerpos De socorro Fueron alertados Acerca de una Explosión Al exterior De un establecimiento Comercial Ubicado En la esquina De la calle De Humarán Y Zacateros Tras recibir La llamada De emergencia Acudieron al sitio Personal y socorristas De protección civil Cruz Roja Y del cuerpo De bomberos Voluntarios Quienes encontraron Daños en vehículos El inmueble Así como Seis personas Lesionadas De las cuales Solo tres Fueron trasladadas Al hospital General Mismas Que horas más tarde Fueron dadas De alta Al sufrir Solo lesiones Leves En el lugar De los hechos Tras la explosión Resultaron dañadas Las ventanas Y puertas De los bares Adelitas Y Limerick Y el día 26 El día 26 De este mes De agosto Un hombre Fue asesinado A balazos En la colonia Olimpo Con información Proporcionada A través del área De comunicación Social del municipio Se informa Que elementos De la Secretaría De Seguridad Pública Tránsito Municipal Y Protección Civil En conjunto Con cuerpos De emergencia Atendieron un reporte En la colonia Olimpo Entre la calle Hércules Y San Gabriel Donde Eulalio Un hombre De 37 años Murió por impacto De arma de fuego Testigos Refirieron Que tenía Problemas Familiares Los hechos Se suscitaron El sábado 24 de septiembre Aproximadamente A las 2.42 De la tarde Cuando reportaron Al sistema De emergencia 066 La muerte De una persona En la mencionada Colonia Al reporte Arribaron Los uniformados Así como Paramédicos De Cruz Roja Quienes colaboraron En el hecho Elementos De policía Procedieron A asegurar La zona En el lugar Testigos Señalaron Que el hoy Oxiso Se encontraba Trabajando En una obra Cuando una persona A bordo De un vehículo Gris Le disparó Y bueno Pues el día 30 de este mismo Mes Un mes Complicado Un hombre es Asesinado En la parada De camiones Ubicada Frente a la central De autobuses Todos estos datos Que nosotros Vamos recabando Durante estos Hechos ocurridos Muchos están Relacionados Quiero decirte Que todos Tienen que ver Con el consumo O la venta De drogas Todas estas personas Que desafortunadamente Como te repito Han fallecido Han sido Ya detenidas En varias ocasiones Justamente Por eso Que tienen antecedentes Que si tiene Información Que están Involucradas Pues por supuesto Mucha de esta Información Quien la maneja Es la procuraduría Ellos son los indicados Para manejar Esta información Con muy específico El día de ayer Tenemos conocimiento Que esta persona También estaba Involucrado Pero Tú me podrás Comprender Que son datos Que está manejando Hoy la procuraduría Que son parte De una investigación Y lo que menos Queremos es Entorpecerla Sin embargo Si te puedo mencionar Javier Que están Muy identificados Estos hechos Están Identificados Las personas Que están Involucradas Y los motivos Que esto es Muy importante Y pasamos a octubre Octubre ya El décimo mes del año Se suscitó Una balacera En el fraccionamiento Ignacio Ramírez Esto fue Comenzando el mes El primero de octubre Disparan a finca Y lesionan A dos mujeres Al parecer No fue la primera vez Que se atentaba A balazos Contra esta vivienda Donde se presume La persona Que la habita Responde Al nombre De Abraham Esta vivienda Está ubicada En la colonia Ignacio Ramírez Y resultaron Baleadas Dos mujeres Angélica Y Natividad Y el cinco de octubre Murió Cuco Gómez Hombre una persona Que por muchos años Estuvo haciendo Y la festividad Y muchas otras cosas En la cuesta De San José Cuco Gómez Es una persona Querida en la comunidad Y sobre todo En la comunidad Que está cercana La cuesta de San José En la esquina Con Montitlán Cerca aquí De Canal 4 Y bueno Donde siempre A la Santa Cruz Del Buen Camino Le hacía su festividad Y bueno Pues se fue Se fue El pasado cinco De octubre Cuco Gómez Contentos Entonces por eso Debido a la obra Que se pretende Realizar por autoridades Municipales Sin consultarlos Tras varias reuniones Entre colonias y autoridades Se llega a un acuerdo Esto fue Muy sano Esto fue Cómo se rehabilitó La zona En un acuerdo Entre autoridades municipales Y ciudadanos De la colonia Aurora A nosotros No se nos avisó Ni por parte De obras públicas Ni por parte De desarrollo social Donde nos informaran Que se iba a realizar Esta construcción Llegaron Y empezaron A hacer algunos trabajos De quitar adoquines Y pues pensábamos En un inicio Que iba a ser algo Este Pues nada más De mantenimiento Pues no Resultó que Iban a empezar Ya esta semana Y si quieren empezar La próxima semana Para hacer la edificación Donde es pavimentación Poner luminarias Este Quieren arreglar Los drenajes Y algo de Tuberías de agua Los drenajes Están en buenas condiciones Yo no entiendo Por qué No entendemos Por qué Lo del agua Lo de las luminarias Se me hace Una muy buena opción O sea Estamos abiertos Pero nunca se nos acercaron A nosotros A decirnos Cuál era la idea De este proyecto Y no estamos De acuerdo En lo que se quiere realizar Puesto que nos van a crear Un elefante blanco Donde realmente No le van a dar mantenimiento Si tú quieres ver Quieren quitar Todo el camellón central Y que sean dos accesos Una ahí por donde Se sale Que sería esta parte De aquí De esta sección Y otra que entra Y sale Y eliminar Todo este camión Y hacerse una sola Plataforma Desde aquí Hasta el final Donde se ve La parte del edificio De la universidad Por ahí Se está haciendo Un trabajo Este Frente a la escuela Allí El acceso A los niños A la escuela Todo esto Se amplió Lo que es la banqueta Y de ahí Viene el origen De esta calle Se va a cambiar Pavimentos Se cambian banquetas Se cambian todo Pero la intención Es ampliar la banqueta Pues sí Para seguridad De todos los alumnos Que salen de allí Este Sabemos que allí Hay tres escuelas Que convergen En esa misma zona Que es una escuela primaria Una escuela particular Y una universidad Entonces realmente La nueva ley De movilidad Te marca eso Que lo que debes De tener primero Pues es el peatón Aunque muchos Sí llevan Este Sus vehículos Y tienen la La forma De que los lleven A la escuela En vehículo En todo esto Pero a la mayoría Llegan caminando O sea tienen estudios Que la movilidad Es más Por personas Es correcto Urbano Llegan a pie Es correcto Que en un automóvil Es correcto Si ustedes pueden darse cuenta La parada Del camión Que está sobre La salida de Dolores Siempre está saturada Es gente que viene De San Luis Rey Que viene de colonias Que están en esta parte De la ciudad Y que realmente La mayoría Su mayoría Se maneja caminando O sea Están basados En estos estudios Para realizar esta obra Es correcto Sin embargo Hoy por la tarde Tenemos reunión ¿Y por qué no platicaron Con ellas Para decirles Que iban a sedar Eso así Que creo que es un poco La molesta Que ni siquiera Les hicieron caso Sí Aquí hay una Una descoordinación Entre parte Desarrollo social Obras públicas Y los vecinos Ya se había tenido Alguna reunión Con algunos vecinos Y esto Esto pasa comúnmente Cuando ya ven Que está la constructora Ya que está la maquinaria Que está todo allí Pues es cuando todo el mundo Ah caray Si es cierto Si van a hacer la obra Y todo el mundo Empieza a saltar ¿No? Pero hoy por la tarde Vamos a tener una reunión Si no lo recuerdas A las 6 de la tarde Por ahí estará personal De obras públicas Y de desarrollo social Muy contentos Ahora sí Porque trabajó Este Autoridades Y colonos ¿Verdad? Que se llevó A un proyecto Consensado Por ambas partes Y bueno Vamos a otra Información El día 16 de octubre El periódico Correo Denuncia La extracción De arena Que se realiza En el río San Damián Tremendo saqueo De arena En el río San Damián Correo Habla de Millonarias ganancias Por arena Las personas Que extraen Arena De los ríos Laja Y San Damián En San Miguel De Allende Obtuvieron ganancias Millonarias A la vista De todos Tan solo en un día El negocio Les representó Ingresos Hasta de 867 mil pesos Aproximadamente Unos 26 millones De pesos Al mes Lo que implicó Que extrajeran Más de 4 mil 686 metros cúbicos Por día El lunes Correo publicó Un reportaje Que documenta El saqueo Que sufren Ambos ríos Del cual A pesar de las quejas Y reclamos De pobladores De comunidades Ribereñas Las autoridades No han podido Detener Hasta el momento A los responsables Una de las quejas Que a la que Correo tuvo acceso Y que dio pie A que las autoridades Iniciaran una investigación Contiene evidencia Fotográfica Que documenta Cómo se utilizaron Tolvas y góndolas Para transportar El material Según las imágenes Que datan De hace un mes En uno de los Tres puntos de extracción Identificados Hasta el momento Se contabilizaron Dieciocho viajes En góndolas De treinta metros cúbicos De capacidad Y setenta y tres En tolvas De doce y dieiséis metros cúbicos Entre las siete de la mañana Y las siete de la noche Los vehículos Tenían en su mayoría Placas De Guanajuato Llegan Se llevan toda la arena En estas tremendas Tolvas Y góndolas Y pasamos al día dieciocho De octubre Tres personas Son asesinadas Son asesinadas En su casa Ubicada en la colonia Allende Ejecutan a balazos A dos mujeres Y a una expolicía Dentro de una casa Tres personas Fueron ejecutadas Con armas de fuego En la colonia Allende De San Miguel de Allende Guanajuato Uno de los fallecidos Es un expolicía Que fue despedido En dos mil quince En el lugar De la ejecución Se relaciona Con venta de droga No se reportan Detenidos El día diecinueve El día diecinueve De precisamente Del mes de octubre Pues usuarios Del hospital general Que son muchísimos En nuestro San Miguel De Allende Manifestaron su inconformidad Debido a que se les restringe Ya el acceso Al hospital general A los parientes O las personas Que van a acompañar A los enfermos Del hospital general Su director general El doctor Vidargas Explica que esto Se hizo Debido a la inseguridad Que se vive En el municipio Entonces si está Muy incómodo Todo mundo afuera En la calle Con sol Con aire Con frío Con calor Lluvia ETC Si Tenemos un paciente Allá adentro Y pues ahora No podemos ni estar Allá en la sala De espera Ni nada Pues más que nada Pues no nos dejan Ni entrar al baño Quieren que nos sentemos Allá en media calle De hecho pues ahí Andamos buscando Quien nos da permiso De ir al baño Porque pues no No se puede Aquí estamos desde las Desde las seis de la mañana Y pues todavía Estamos aquí afuera Sí por eso Pues sí Si hace falta que Se haga algo No sé Que se pueda hacer Porque pues sí Queremos saber Cuál es la razón Por la cual no dejan Entrar a los familiares Que tenemos enfermos En el hospital El número de pacientes Por accidentes Por hechos violentos Ha aumentado En el hospital Y eso ha provocado Que la cuestión De seguridad Tanto de los pacientes De los familiares De la gente Que viene A otro tipo de servicios Y del mismo personal De salud Se haya visto Ya en diferentes ocasiones Con algún problema En este sentido De seguridad Entonces eso Nos ha obligado A cerrar las puertas Antes ocurría Frecuentemente Que cuando llegaban Las ambulancias Llegaban la policía Llegaban El ministerio público Toda la gente Se amontonaba En las rejas Del hospital Para ver Que estaba pasando Y eso obviamente Provoca un grado De inseguridad No solo para nosotros Sino también Para la gente Que está afuera Otro problema Importante Que hemos tenido Es que se empezó A proliferar Una gran cantidad De gente Que se metía Aquí a las A las sedes De la esplanada Del hospital Con el fin De dormirse Con el fin De acampar Con el fin De incluso De hacer picnics Aquí en los prados Del hospital Y que no tenían Nada que ver Con el hospital No tenían No venían a nada Simplemente pasaban Por acá La gente De vigilancia Detectaba La presencia De gente Dormida En las bancas Pero que no tenían Nada que ver Con el hospital Entonces Todo este tipo De cosas La gran cantidad De gente Que se presenta Sin ningún motivo No me digan Los martes O los fines de semana No hay una gran cantidad De niños Una gran cantidad De adultos Que no tienen Ninguna razón De estar aquí Entonces Eso ha provocado Que el aumento Ha aumentado La inseguridad En esa placita Entonces Eso es lo que Estamos tratando De hacer Es controlar De mejor manera La entrada De gente Que va a estar En esas áreas Y en el mismo mes De octubre Una mujer es asesinada En la colonia Insurgentes Desatando una persecución Que concluye Con la detención De tres personas En la salida A Celaya Se logró La detención De tres hombres Quienes presuntamente Acabaron con la vida De una mujer De aproximadamente 24 años Los hechos Ocurrieron Durante el día 28 de octubre Alrededor de las 4 de la tarde Cuando reportaron Al 911 Una persona herida Por detonaciones De arma de fuego Sobre la calle Allende De la colonia Insurgentes Al parecer Por tres hombres A bordo De un vehículo Color negro De forma inmediata Los uniformados Acudieron al reporte Y detectaron Al vehículo Que huyó Hacia la salida A Celaya Por lo que Iniciaron la persecución Los policías Repelieron la agresión De los atacantes En cinco ocasiones Los presuntos criminales Se detuvieron A la altura Del puente del fraile Lugar donde Abandonaron su vehículo Y corrieron Entre los matorrales Hacia un arroyo A la persecución Se le sumó El ejército mexicano Ministeriales Y policías Del estado Quienes junto Con los elementos De la Secretaría De Seguridad Pública De San Miguel De Allende Lograron la detención De los tres presuntos Criminales Dos de ellos Heridos Los tres hombres Detenidos Con aproximadamente Treinta años De edad Uno de ellos Con antecedentes penales Los cuales fueron Puestos a disposición Del ministerio público Junto con dos armas De fuego Abastecidas Y el vehículo Donde viajaban Los peritos Del ministerio público De la agencia Especializada En homicidios Recabaron las pruebas Necesarias Para hacer las investigaciones Correspondientes Y esclarecer el hecho Pues así terminó El mes de octubre Pasamos a lo que es Noviembre En noviembre El primer No el primer día Sino ya el 17 de noviembre Sujetos armados Ingresaron y robaron A robar Bueno ingresaron A robar La farmacia Guadalajara Ubicada en la calle Zacateros Son detenidos Gracias al reporte Oportuno Que hubo De esta situación Policías municipales De la Secretaría De Seguridad Pública Tránsito Municipal Y Protección Civil Lograron la detención De tres personas Del estado de México Que intentaron robar La farmacia Guadalajara Los hechos Se registraron Durante este jueves 17 de noviembre Aproximadamente A las 6.30 de la mañana Cuando en el 9.11 Se recibió Un reporte de robo Sobre la calle ancha De San Antonio En el mencionado establecimiento Inmediatamente Los elementos De policía municipal Se dirigieron al lugar Al llegar Lograron ubicar A tres personas Quienes intentaban Darse a la fuga Con mercancía En bolsas negras Sin embargo Gracias a la coordinación Y estrategia De los uniformados Se logró darles alcance Las tres personas Fueron detenidas Y trasladadas A los separos municipales Serán puestos A disposición Del ministerio público Junto con la mercancía Hurtada Para que sea dicho organismo Quien inicie Con las investigaciones Correspondientes Pues si vemos La situación El municipio La había dejado caótica La administración Anterior Y pues Después de Todas estas Situaciones Que le hemos estado Presentando Pues ya en los últimos Dos casos Que le hemos presentado Pues en uno Pues fueron Arrestados Personas que Vinieron a hacer El asesinato De esta mujer Y en otra Fueron personas Que vinieron a robar Y que fueron Detenidas Detenidas Después de que Bueno pues Se le avisó A seguridad pública Sobre esta situación Como que La policía Y la seguridad En San Miguel de Allende Se empezó A rearmar A volver A trabajar Y bueno pues Las cosas Se empezaron a ver Un poco diferentes No vamos a decir Mejores al 100% Pero si se empezaron A ver ciertas acciones Que se empezaba A ver diferencia En cuanto al manejo De la seguridad En nuestra ciudad Y bueno pues El día 17 El Capi Correa Pues una noticia Muy muy buena Para los armiguelenses El día 17 El Capi Correa Ingresó al Salón De la Fama Del Deporte Guanajuatense Debido a su labor Como comentarista Deportivo Por su trayectoria En los medios De comunicación Ingresa al Salón De la Fama José María Carly Correa Pérez Es aficionado De aplicar De el béisbol Fútbol Y fronteriz Llega 61 años Como promotor Y comentarista Deportivo En la estación De radio Sangre XE Este club Creador de la línea Interclus En los cuarentas Entonces considerará La más importante Del estado El estadio De fútbol Municipal De San Miguel De Allende Lleva su nombre En reconocimiento A su trabajo José María Carly Correa Deyes También Todos los dos Gracias a mi vida En el deporte De mi familia Mis hijos De mi mujer ¡Vamos! Los recibimos Con muchísimo gusto ¡Vamos! José María De Capi De Rea ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Es increíble Con el periodismo Deportivo ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡El día de hoy Es rojo En el salón De la pata Buenas noches Pues muchas felicidades Capi Correa De verdad Se te quiere mucho Qué labor Tan importante Para el deporte Has hecho Nuestro San Miguel De Allende Muy merecido El que ingresa Al salón De la fama Del deporte De nuestro estado Y pues sabemos Que eres incansable Que sigues trabajando Que a tu edad Que ya vas a llegar A los 92 años De edad Sigues con Una gran Gran trabajo Para el deporte Todos los días Te levantas Viendo qué haces Por el deporte San Miguelense Y bueno El día 21 Pues el 21 De noviembre Pues se registraron Explosiones simultáneas En distintos puntos De la ciudad La Secretaría De Seguridad Pública Tránsito Municipal Y Protección Civil Juntos con otros cuerpos De emergencia Atendieron y controlaron Los reportes De tres detonaciones De cohetones simultáneas Que ocurrieron En viviendas diferentes Testigos refieren Que las personas Afectadas Se dedican A actividades ilícitas Los hechos Se suscitaron Durante el lunes 21 de noviembre Cerca de las 5.30 De la mañana Cuando en el 9.11 Se recibieron Varios reportes De las tres detonaciones En los diferentes domicilios El día 25 Ya de este mes De noviembre Las autoridades municipales Llevaron a cabo La firma De un acuerdo importante Con AT&T Un convenio Con lo que se dotará De señal de internet De manera gratuita A todo el centro De la ciudad Esto es bueno Para el turista Y para los armiguelenses Que se van al centro Y cuando uno Ya no tiene wifi Como que se siente triste Se siente más triste Que cuando pierde la América Digo lo de la América Es muy seguido Lo del wifi No tanto Así que bueno Pues ahí está El wifi Gratis En la zona centro De la ciudad Vamos a ver la información Es San Miguel de Allende El primer municipio Conectado por AT&T San Miguel de Allende Es el primer municipio Del país En contar con una conexión De internet inalámbrico Autoridades municipales Y la empresa De telecomunicaciones AT&T Firmaron un acuerdo Que proveerá De internet gratuito De alta velocidad En el centro De esta ciudad De manera que los usuarios Puedan navegar Descargar Y conectarse Gracias al despliegue De red 4G LTE Wi-Fi Y fibra óptica Esta primera etapa De cobertura Contempla el primer Y segundo cuadro De San Miguel Y las calles Primera y segunda De Aldama Que integra cerca De 15 cuadras Donde el acceso A Wi-Fi gratuito Mejorará la comunicación Para habitantes Y visitantes La dirección De patrimonio cultural Y planeación sustentable Ya trabaja Para facilitar El proceso Para comenzar La instalación De las antenas Que proveerán La red En esta primera etapa Serán en total 17 puntos En diversos inmuebles Históricos Donde se colocarán Tales artefactos Que debido a su forma Y tamaño No causan daño Alguno En los inmuebles Será a partir Del mes de enero Del próximo año Que se pueda hacer uso Del servicio En este espacio público Y bueno pues en este año Se cumplieron los 100 años De la América De eso no tenemos nota Porque no hubo nota Que consignar Perdieron todas las Los partidos Las chivas Los metieron Nada más 3-0 Después le ganaron 1-0 Después le ganaron En penales Después cuando pudieron Lograr Lograr después De tanto De un 3-0 Y de que haber perdido En penales Con las chivas Lograron Ganarle a las chivas Por el tremendo Marcador De 1-0 Y pasaron a la final Ahí estuvieron ganando Y ahí perdieron O sea No se pudo consignar Mucho De el América En estos 100 años De Desastres Bueno ya no Ahí se la dejo Ya no voy a hablar Del América Porque después Hay gente que Le entra el sentimiento Otra vez Y a llorar de vuelta Mejor vamos Con el día 29 El día 29 César Gutiérrez Es ratificado Como dirigente Del partido Acción Nacional En el municipio Tras la celebración En la asamblea Del partido Se nombró Al presidente Del comité directivo Municipal César Gutiérrez Un panista Que ya ha sido Presidente del partido Que vuelve A ser ratificado Después del buen trabajo Que llevó a cabo En el 2015 En donde el pan Ganó todas las elecciones En nuestro municipio Y también se propuso Luis Alberto Villarreal Para el Consejo Nacional Entonces creo que fue Una muy buena jornada Una jornada democrática Y es importante Para mí en lo personal Estar en este tipo De órganos Que toman decisiones Porque ahí es donde Se toman las decisiones Del partido En el Consejo Estatal Y en el Consejo Nacional Ya vamos entrando A diciembre Ya estamos en diciembre Y bueno pues En este mes Que ya se acaba Ya se acaba Este año Bueno pues El día 8 Hubo la reapertura De la panadería La colmena Que permaneció cerrada Dos semanas Pero con esto Se dieron cuenta De lo importante Que es esta panadería Para los sanmiguelenses Sus dueños La familia Rayas Toño Rayas Y bueno Toda la familia Se dio cuenta De lo importante Que es para la ciudad Son esos íconos Importantes Que tienen los lugares Y que aquí en San Miguel de Allende Así es esta panadería La colmena Vamos a ver Lo que ocurrió Ya esperando muy gustosos A todos los sanmiguelenses Para que vengan A degustar el pan Que durante 15 días Los tuvimos castigados Pero hoy nuevamente Abrimos las puertas Y me atrevo a decir Que es un hecho histórico Porque es el negocio Más antiguo De nuestro municipio Pues aquí tenemos ya El pan dulce Este Tenemos las donas Las conchas Las novias Decían para quien ande Buscando una novia Pues aquí puede venir A encontrar a la panadería La colmena Los barquillos Cuernitos Conchitas Tenemos los yoyos Tenemos hojaldras Tortugas Elotes Los roles Las emas En fin Ya tenemos aquí Todo el pan Pan integral Tenemos bolillo Para todos los torteros Que se quedaron sin bolillos En estos días Pues ya lo estamos fabricando Para que puedan ofrecer Un producto de calidad Aquí podemos ver ya Las muchachas muy animadas A Lili y a Carla Que están con todo el gusto Hoy recibiendo nuevamente A los clientes Que desde las 6 de la mañana Se volcaron nuevamente A las puertas De este negocio Pues para dar Lo que siempre hemos hecho Aquí en la panadería Que es pan Debemos recordar Debemos recordar que Pues aquí en San Miguel de Allende Está esta cultura De las familias Entonces que el pan Es un buen elemento Que puede unir en torno a la mesa A toda la familia Y eso creo que es Una de las satisfacciones más grandes Que tiene un buen fin El producto que aquí elaboramos Y para cerrar el año Para cerrar el año Bueno pues Hubo ciudadanos Que se manifestaron Y que pues Están buscando Con las autoridades Pues lograr acuerdos Esto es con respecto A la calle de Aldama Había habido pues Confusión Acuerdos Pero lo que han hecho Los ciudadanos Es que quieren Que se preserve La calle de Aldama Como es Y como ha sido Desde hace muchísimos años Esto ocurrió Comenzó por ahí Desde el día 19 Y un poquito antes En donde empezó A haber manifestaciones La gente empezó A hablar Sobre esta situación De la calle de Aldama Y bueno pues Dicen que faltó Mucha información Continúa esta situación Pero vamos a ver algo De lo que ha pasado Con estas protestas Sobre la calle de Aldama Este cuando nos Notificaron Porque no fue una consulta Por parte de De la dirección De patrimonio Del centro histórico De que iba a haber De que se iba A levantar El empedrado Y las banquetas De Históricas De la calle Aldama Para crear un andador Peatonal Para el turismo ¿No? Básicamente Es un andador turístico ¿No? Y que continuaría Por la calle De la calle Nueva Y después Sobre Sobre ¿Se van a quitar Las banquetas? En el proyecto O sea En el programa de obra Que tengo en las manos Dice claramente Que se va a remover Todo El empedrado Y las banquetas Y se va a poner Una base de laja Bueno Ya vimos El desastre De la piedra laja ¿No? En fin El problema es Que hay que verlo Con una perspectiva histórica ¿No? O sea Tenemos 70 años 70 años Los diferentes grupos Ciudadanos Que han ido sucediéndose ¿No? Desde José Mojica Hasta la fecha Defendiendo la fisonomía Única Original Irrepetible De San Miguel De lo cual Los empedrados Y las banquetas Y la San Miguelita Y muchos elementos De la fisonomía urbana Son clave De la calle Yo no entiendo Cuál es el descontento De mejorar algo Yo no sé Si le causó ruido A César Arias Que yo he mencionado Que tenemos que trabajar Enormemente Porque así no lo dicen Todos los estudios Javier En la teatonalización Del centro De San Miguel De Allende A lo mejor Como César Tiene un hotel Ahí no quiere Que dejen de pasar Vehículos Pero yo creo Y lo invito A que pensemos En los intereses Generales de la ciudad Y no los intereses Individuales De absolutamente nadie Javier No vamos a cambiar piedra Vamos a mejorar Las cosas Javier De eso se trata La calle Alama Está en terribles condiciones Porque tiene muchas décadas Que no se le ha dado mantenimiento Y como bien lo dijo César Arias Como bien lo dijo Ricardo Vidarga Es una de las calles Más emblemáticas Del municipio De San Miguel De Allende Y por eso Le tenemos que dar mantenimiento Tenemos que arreglarla Y no es Quitarle recursos A la gente Que menos tiene Javier Tú conoces perfectamente La administración pública Y sabes que hay recursos Específicos Que solamente pueden ser Utilizados En la zona patrimonio De la humanidad Y en el centro histórico De San Miguel De Allende No es descobizar A los que menos tienen Porque eso evidentemente Nunca lo haremos Javier El pavimento Se le va a entrar a esta calle De Aldama Pero el pavimento ¿Cuál va a ser? Estamos haciendo Un análisis Muy de la mano De Lina Javier Para buscar Que la calle No sea tocada Absolutamente En su tipología En su identidad Pero que permita Que la gente Pueda caminar Más cómodamente Por ahí El presidente Nos acusa De malinformados Y de mentirosos ¿Crees que eso sea cierto? O sea De acuerdo A lo que estás oyendo ahorita Yo les vengo a decir Lo que yo creo Y lo que En mi dirección Está pasando Y lo que estamos haciendo Se les voy a leer Lo que dice Los ciudadanos De San Miguel de Allende Declaran a este proyecto Como obra suspendida Por no cumplir Con los lineamientos Establecidos En el convenio De coordinación Para la distribución Y ejercicio De los subsidios Del programa De infraestructura Tenemos que hacerlo Pero planeado Y eso es lo que estamos En este ejercicio Haciendo Poniendo las bases Para que Planeemos Los próximos 20, 30, 40, 50 años Nuestras próximas generaciones Y nosotros vamos A seguir viviendo Esa es La finalidad De esta mesa Que quede claro Que el gobierno Está completamente De acuerdo Con eso Esos ejercicios Son Completamente Válidos Y necesarios Como bien decía Una de las personas Hay que adaptarnos Ya a la sociedad Actual La sociedad Es exigente Como debe ser Y nosotros Debemos ser Receptivos A lo que la sociedad Nos demanda Y no nada más Escuchar O hacer Y escribir Sino ponernos a trabajar En lo que La ciudad requiere Nosotros En la reunión pasada Que estuvo Por el doctor De obras públicas Se suspendieran Las obras Hasta en tanto No tuviéramos Los avales De las autoridades Correspondientes En el caso De la calle De Baeza Y lo que se está Haciendo alrededor Del parque Ya están Como se ha dicho Las autorizaciones De parte del INA Donde nos Dan la Facultad O la posibilidad De seguir Trabajando En esta parte De la ciudad El ayuntamiento Quedó entregar Por escrito La respuesta A pliego petitorio ¿En qué tiempo Considera que lo podría hacer? Yo creo que Bueno La ley marca El periodo Pero yo creo que En los próximos 15 días Ya estará El escrito Entregado A quien amablemente No lo solicitó ¿Lo hará en público? Sí, desde luego Se manifiestan Contra modificaciones En calles del centro De San Miguel de Allende San Miguelense Se reunieron esta mañana Con el fin de manifestarse En contra de las obras Que se harán En calles del centro De la ciudad Fue a través de redes sociales Donde se generó La convocatoria En la que se invitaba A exigir a las autoridades Municipales La salvaguarda Del patrimonio histórico Además Solicitan que transparenten Todo tipo de información Referente a las obras Planteadas Para la zona centro En las calles De Aldama Prolongación de Aldama Nemesio 10 Y Ancha de San Antonio Bueno pues Con esto llegamos Al final de este programa Especial Con todo lo que ocurrió En bueno No todo Pero bueno Pues algunas de las cosas Que ocurrieron Para recordar algo De lo que fue Este 2016 Esperando que venga Un 2017 Vendrán muchas cosas buenas Siempre todo Hay que verlo positivo Siempre vienen Muchas cosas buenas El simplemente Vivir ya es algo Bueno Así que pues A disfrutar De lo que venga En 2017 Nosotros le decíamos Un feliz año 2017 Que vengan muchas cosas buenas Para usted Para su familia Gracias a todos Los televidentes De canal 4 Que seguiremos Siendo canal 4 Aunque ahora estamos en Ahora estamos en canal 23 Estaremos en el canal 8 Más adelante Estamos en los últimos ajustes Que ha sido un peregrinar Con todo esto De la situación digital Pero se va a ver Mucho mejor Y pues si usted Ya tiene pues su televisión La antena digital Todo esto pues Ya podrá usted Ver una televisión Aérea Con mucha más calidad Igual que todos los que Nos ven a través de la Televisión Por cable Para que bueno Pues lo puedan Hacer de manera Que lo puedan ver Muy bien El canal 4 El canal de los sanmiguelenses Que ya lleva Más de 16 años Dando lata En sanmiguel de Allende Pues a nombre De todos los compañeros A todo el equipo fuerte Aquí de canal 4 Pues le deseamos Lo mejor de lo mejor Pásenla bien Disfrute de su cena De año nuevo De toda la celebración Y bueno pues A retomar El próximo año En que habrá que Trabajarle duro Hay que echarle muchas ganas Los ciudadanos Somos los que tenemos Que marcar ya la diferencia Ya vimos que Desde arriba Desde los gobiernos Pues muchas veces No se dan las cosas Ya los gobiernos No pueden solos Hay que echarles una manita Hay que quitarlos de ahí No, no se crea Hay que echarles una manita Y pues entre todos Pues hacer las cosas Para que las cosas Las cosas se mejoren Y que bueno Pues en este 2017 Las chivas rayadas de Guadalajara Sean campeones De la copa De la liga Y de todo lo que haya por ahí De todos los torneillos Que se hagan ahí Como los que van a Japón Y todos esos Que todos esos torneillos Se pueda hacer algo Porque las chivas Este 2017 Sean campeones De todo eso Ya nos jugaremos Las cabelleras En este año Digo contra el Real Madrid Contra equipos buenos No contra el América Pero bueno No, no se crea Ya veremos De qué son las opuestas Este año Gracias Pásela bien Y si Dios quiere Por aquí nos vemos El año que entra Y si no Pues no Gracias Y nos vemos Que nos unemos Todos con el tipo Usted tiene que mostrarnos Los documentos Legales Y tengo que ver Como se me ocurrió Si fue una vez Que hay un guardado Yo dentro Contentos Porque dijimos El cielo también Lloró de amor de gusto La cuestión de seguridad Tanto de los pacientes Los policías Repelieron la agresión De los atacantes En cinco ocasiones Lloró de amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!